La plaza de mercado del Restrepo, al sur de Bogotá, recibió hoy la visita del alcalde local que quería verificar las condiciones en las que allí se venden mascotas y el resultado fue la incautación de 300 de ellas. Es algo dramático, es una situación muy dolorosa y el maltrato es muy fuerte. Con estas palabras, el alcalde de la localidad, Antonio Nariño, Eduardo Silgado, describió el operativo que lideró en la plaza de mercado del barrio Restrepo en Bogotá, decomisando cerca de 300 animales que estaban a la venta con moquillo y parvovirosis canina. Cuando llegamos al operativo, todos los comerciantes empezaron a llenar de agua y de comida las cestas de comida de los animales. Nosotros evidenciamos un grave estrés en materia de hidratación, evidenciamos problemas de alimentación los animales en las costillas. El mandatario local también denunció que aparte de las condiciones paupérrimas en su alimentación, el cruel estado en el que mantienen las mascotas a la venta, entre perros, gatos, pájaros, canarios, pavos reales, patos, peces, puede constituirse como maltrato animal. Este pez no puede moverse porque la capacidad del acuario no se lo permite. Venden perros, cachorros en cajas con problemas de moquillo, con problemas de parvovirosis y los distribuyen al mejor postor. El código de policía que entró en vigencia y la ley contra el maltrato animal que se aprobó el año pasado, no solo sanciona estas prácticas con sumas de hasta 900 mil pesos diarios, sino que puede acarrear penas de prisión.